Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. Presupuesto 2020 más la inflación es una de las promesas que ya hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Cuatro de los cinco gobernadores que integran estuvieron presentes en un panel en el segundo día de la reunión anual de industriales en el Poliforme de León. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, informó que tras una cita con López Obrador llegaron a tres acuerdos. Que visite la Conferencia Nacional de Gobernadores para plantear los acuerdos, que el presupuesto 2020 venga junto con la inflación, así como una condonación de deudas a diferentes estados. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, reclamó al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo que trate a los salmantinos como ciudadanos de segunda porque ahí no gobierna el PAN y exigió al Ejecutivo Estatal igual número de efectivos federales que los que envió a Celaya. La alcaldesa exigió que así como el gobernador decidió enviar a Celaya 700 de los 1.200 efectivos federales que llegarán a Guanajuato, se envíe la misma cantidad de tropas para enfrentar las masacres como la que ocurrió en Salamanca esta madrugada. La ciudad de León fue confirmada como sede de la Universidad Nacional que se realizará para el año 2020 y donde se espera la participación de casi 10.000 atletas provenientes de las instituciones educativas más grandes del país. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, CODE, de Guanajuato, así como el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, CONDE, dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales. En esta competencia también participan regularmente atletas que disputan disciplinas en los Juegos Olímpicos y que tienen beca con alguna de las instituciones participantes. Recuerde los detalles, los puede encontrar en www.zonafranca.mx. Mañana viene mi compañera Carmen Martínez con más información.